Hola, soy Fabián Palmés, vicegerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Esta tarde nos encontramos en la quinta jornada Conectando, una jornada que intenta, como su nombre indica, conectar a recién ingresados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de formación profesional superior con las empresas. Durante dos horas, recién titulados de titulaciones vinculadas con derecho, economía, administración y dirección de empresas, comercio y marketing, relaciones laborales y turismo, van a poder establecer conversaciones, establecer encuentros con 15 empresas que este año son las que están participando en esta jornada. Nosotros de Transpulación, pues nuestra misión, como saben, es la mejora de la empleabilidad de nuestros egresados y queremos que esta jornada sea un evento importante en el que, de manera informal, pues los recién ingresados puedan establecer conversaciones con los reclutadores en las empresas. Con ello conseguimos que puedan conocer perspectivas futuras de la empresa, perspectivas futuras de los sectores que están aquí representados y puedan de alguna forma tomar decisiones en cuanto a empleo futil. Esperemos que este año, como en años anteriores, pues las jornadas sean todo un éxito y les invitamos a participar en próximas ediciones a todas aquellas empresas y egresados que no hayan podido venir a esta. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Padilla, soy la responsable de selección de Satocan. Otro año más estamos en las Jornadas Conectando, este es su quinto año y bueno, me está sorprendiendo mucho los perfiles que han venido porque, además de los perfiles que solicitamos, he encontrado gente muy motivada y con muchas ganas de empezar su vida laboral o continuar con nosotros y sobre todo, pues eso, con gente con muy buena actitud. Hola, ¿qué tal? Soy Daira Guerra, Recursos Humanos de la tienda de Leroy Merlin Intel de Gran Canaria y bueno, ya llevamos varios años participando con la FUL en la Jornada Conectando. La verdad que para nosotros es una gran oportunidad que cuenten y que realicen este tipo de proyectos ya que para nosotros, que tenemos varios proyectos de desarrollo del talento para jóvenes graduados, este es un buen foro para darnos a conocer y acercarnos a posibles candidatos que puedan entrar a formar parte de nuestro proyecto de empresa, ya que el programa de jóvenes graduados con el que nosotros trabajamos está enfocado a menores de 30 años y titulados universitarios y bueno, es el nicho de usuarios que vienen a la Jornada Conectando y nos sirve para acercarnos a ellos, conocerlos de primera mano y presentarles el proyecto y la trayectoria profesional que podrían tener dentro de Leroy Merlin y ponernos cara, conocernos personalmente, que nos da una gran facilidad a la hora de interactuar con ellos, conocer si podrían encajar, si cumplirían los valores de Leroy Merlin, ya que es un foro bastante distendido el que se desarrolla en esta jornada Conectando y la verdad que es de gran éxito para nosotros. Llevamos varios años participando y encantados de que cada año cuenten con nosotros y que así siga siendo en el futuro. Hola, mi nombre es Santi Rivero, soy técnico de Recursos Humanos de The Mill Company, para nosotros es una excelente oportunidad de conocer gente, es una segunda vez que venimos a esta jornada y la verdad que nos hemos topado con perfiles muy buenos, con potencial, con talento, con ganas, con actitud y nos sirve para captar muchos perfiles, para puestos como Product Support, puestos de marketing, puestos de informática, la verdad que ha sido muy satisfactoria la experiencia y seguramente volveremos porque nos ha servido de mucha ayuda. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángela Castillo, soy la directora de Recursos Humanos de Paran Canarias. Estamos agradecidos de que nos hayan invitado hoy a este evento y además muy sorprendidos de la influencia de público que estamos teniendo. Como nota importante decirles que ha habido muchos chicos y chicas que se han acercado hasta nuestro espacio, con perfiles muy diferentes, profesional, muy preparado, que está buscando su puesto de trabajo. Para nosotros es un orgullo poder hablar con ellos, tener una entrevista, que nos expliquen cuáles son sus necesidades y sus inquietudes y poder tener luego también con ellos una entrevista más cercana para poder ofrecerles a un puesto de trabajo. A lo largo de toda la tarde hemos recibido ya muchos currículum y esperamos que siga siendo así y animarles a todos los chicos y chicas que están acabando su carrera a ponerse en contacto con nosotros, a entregarnos su currículum y a tener esa oportunidad que todos están esperando y que desde Paran Canarias estamos deseando darle. Muchas gracias a la FUL por este apoyo y por la tarde tan grata que estamos pasando. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sergio Betancor Sánchez, soy recién titulado en Administración y Finanzas y actualmente estoy cursando un curso de Comercio Urbano a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Me encuentro en la jornada conectando por primera vez y creo que es una oportunidad única de encontrarte cara a cara con las empresas canarias, otras empresas de afuera y tener la posibilidad de mostrarte a ellos, buscar el empleo que uno necesita o buscar qué perfiles te mandan las empresas. Hola, mi nombre es Amanda Quevedo Moreno, soy graduada de Administración y Dirección de Empresas y esta es la primera vez que vengo a estas jornadas conectando. Actualmente estoy cursando un poco grado de Comercio Urbano y la verdad que esta experiencia me ha parecido algo espectacular, maravilloso porque he podido conocer a empresas que van a colaborar en el curso, en el cogrado. Además me han dado la opción de poder darles el currículum, de conocer un poquito mejor qué es lo que demandan, conocerles a un nivel más informal y la verdad que pienso que es una oportunidad maravillosa para todas aquellas personas que estén buscando, que quieran conocer un poquito mejor las empresas para que vengan, conozcan y bueno, pues que se animen.